Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del grupo musical Flos Marie, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, una madre buena. Amigo, todos los hijos, créeme, todos quieren tener una madre buena. Una madre fuerte, valiente, dulce y cariñosa, que le cuide, console y apoye, que le entienda y ayude a salir adelante. ¿Te la imaginas? ¡Qué maravilla, no! Pues alegra ese corazón triste, porque todos, todos, tenemos una madre así. Su nombre es dulce como ella misma, María. La Virgen María, Madre de Dios, tuya y de todos, es la más perfecta mujer y madre. No dudes en acudir a ella, no lo hagas, porque ella no duda ni un instante en ayudarte, cuidarte y consolarte. Mamá de mi alma, oye mi pregaria, dame paz, fortaleza y esperanza, dime que me amas, amas. Te amo mamá, te quiero mamá, te necesito mamá, te necesito mamá, gracias mamá. Amigo mío, gracias y siempre adelante con la fe. Mamá. Amigo mío, gracias. Amigo mío, gracias. Amigo mío, gracias. Gracias.